Tenemos preparada una venta pre-navideña, pensamos que en estos tiempos tan difíciles se nos ocurrió esta idea con Marilés para poder alivianar un poco las compras navideñas en principio con más tiempo, pero también con precios más bajos, que es lo que es más importante. Bueno, pero destaquemos en la frutillita del postre la novedad absoluta de esta feria que tiene que ver con que estamos hablando de productos de esta temporada, 2020. Exactamente, como le comentaba Rocío, fuera de aire, a diferencia de otras ventas que hicimos y promociones, esto también es una promoción, pero a las otras veces era de mercadería lo que se llamaba de outlet, que no es este el caso. Todo lo que tenemos ahora es temporada ahora, 2020, todo 2020. Por eso, este beneficio, por decirlo de alguna manera, va a ser por tiempo limitado. Después va a ser entre el 4, o sea, a partir de mañana viernes, y el 12 de diciembre. A partir del 13 de diciembre o 14, que va a ser lunes, vuelve todo a los precios que teníamos. Pero una semana va a ser de precios rebajados porque es mercadería toda nueva, toda. Bueno, contanos un poquito más acerca de esta feria. ¿Qué productos ingresan y de qué descuentos estamos hablando? Bueno, esta preventa está basada en descuentos sobre todo lo que es remeras y lo que es vestidos. Es una característica de Frida ya traer vestidos y remeras en ambas temporadas, pero en el verano se destacan aún más. Este año los vestidos son la vedette absoluta de la temporada. Y bueno, y las remeras las tenemos en todos sus estilos, en todos sus colores, en todos sus talles, siempre caracterizándonos por la calidad de las remeras Vex, Carven, que ya muchas de nuestras clientas las conocen. Entonces, ¿cuál es la modalidad? Sobre las remeras, el 10% de descuento. Sobre lo que está marcado, pero de verdad, no es que las marcamos antes y ahora las... No, les invitamos a que vengan a ver los precios hoy y que vean los precios de mañana. O sea, sobre lo que está marcada la prenda, es un 10% directo. Y sobre los vestidos, es un 15% de descuento. Y otro punto que te quería consultar y que vemos acá en imágenes, son los talles especiales que también caracterizan la mercadería que comercializan en este local. Porque muchas personas por ahí no consiguen, o si consiguen, consiguen en aquellos colores que no están fuera de la temporada, que no les gustan, cero, sin detalles. Aquí en Frida van a entrar también remeras que tienen que ver con talles especiales y son muy, muy bonitas. Exactamente, sí. Esa siempre fue nuestra premisa. Traer para todas. Y tratar de que, bueno, la que tiene un talle un poco más grande, digamos, también tenga la posibilidad de estar moderna, de sentirse cómoda. Entonces yo acá armé, digamos, como un ejemplo, porque esto que vos conombrabas de los colores, ¿por qué siempre nos tenemos que vestir de negro? Aunque yo ahora estoy de negro, pero estas remeras también van a estar en promo, son las remeras Vex, pero algo con detalles, con vivos. Y acá yo armé como para que vean en un mismo color, que es el verde manzana, que es un color que viene muchísimo este verano. Acá tenemos la más chiquita, que aparte, fíjense que son modelos diferentes. No repetimos los modelos, tratamos de ser también, no repetir los estampes. Acá tenemos la más chiquita, que es un talle 46. Y acá tenemos la más grande, que es un talle 60. O sea, ustedes calculen de 2 en 2, 48, 50, 52, 54. Y así vamos, entonces eso da la posibilidad de que, bueno, haya una diversidad. ¿Ven? Esta, por ejemplo, esta remera es un talle 9 también de otra marca, de Vex, que realmente es preciosa, con esos recortes que inclusive estilizan mucho. Y bueno, esa es la idea, digamos, que todas puedan llevarse algo. También tenemos la línea de todo lo que son remerones, que también es mucha la tendencia este año de eso. Y bueno, y como dije, también los vestidos y los Twinsets, que si me permitís, Rocío, me salgo un segundito, que también han sido, esto es una prenda para, súper clásica, que les va a durar años, fíjense que es una remera con una campera, que la pueden usar con otra prenda. Tranquilamente, por ejemplo, yo me podría poner esta campera con esta remera que tengo puesta, que es de la misma marca, pero no necesariamente tiene que ser así. Y bueno, esto también va a estar dentro de las promociones. Esto está con el 10% y los vestidos todos que están en el parchero, 15%. Así que, bueno, confiamos en que una vez más la gente nos va a acompañar, como lo ha hecho siempre. Y realmente para nosotros es un esfuerzo, porque, insisto, esto no es mercadería que nos ha quedado discontinuada. Obviamente que a medida que se vaya vendiendo a partir de mañana, que siempre ya tenemos algunas clientas que son pioneras, digamos, y que llegan antes, se va a ir discontinuando por obvias razones. Pero en este caso, quiero destacar que es todo de esta temporada. ¡Suscríbete al canal!